¿Para cuándo esperaste Diego? Entre el 8 y el 12 me dijo él desde el comienzo, o sea que seguimos con la misma fecha. Me imagino que la semana que viene ya va a estar entrenando con nosotros. Nosotros dimos una idea, ¿no? Que Diego tenía que tener un partido presentación por el jugador de nivel internacional que es y por la alegría que nos da todos los que estamos en Peñarol ahora de que él quiere jugar en Peñarol. Entonces, bueno, creemos que merece un tratamiento especial. ¿Ya se sabe con quién va a dormir Diego? O sea, tanto no sé, con la señora me imagino, pero bueno, acá con la señora no, pero bueno, va a haber habitación, no hay problema.